De los datos a la noticia, Gladys en éxito. 3 y 37 de este miércoles 29 de noviembre y en esta primera parte, en esta hora para Caracas, tenemos ya conectado a Rafael Antonio Ruiz, periodista del RDRPC Radio en Panamá. Con él vamos a revisar la situación de ese país, ya tiene más de un mes de protestas y bueno, no apunta a que se va a calmar por ahora, más bien hay una gran insatisfacción y se van sumando una serie de factores, incluso anteriores desde la pandemia, de una gestión que aparentemente no ha podido responder a las necesidades como esperaba la población y sobre eso y más hablaremos con nuestro invitado. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes Gladys y buenas tardes a Caracas. Sí, han sido días bastante intensos acá en Panamá tras este mes de manifestaciones, jornadas en contra de este contrato ley que fue aprobado por parte de la Asamblea Nacional y refrendado o firmado por el presidente de la República ayer. Prácticamente se esperaba por parte de la Corte Suprema de Justicia que se emitiera este fallo de inconstitucionalidad tras cuatro días de haber deliberado, se toma la decisión por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarar la ilegalidad de este documento que había sido, como ya mencioné, aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Ahora toca solamente que el documento sea firmado por el presidente y publicado en Gaceta Oficial para que ya sea una ley que no exista en la República de Panamá tras todas estas jornadas de manifestaciones producto de este acuerdo que se había logrado con la empresa minera Panamá. De hecho, permíteme que agregue este dato también. Dice que el estallido social comenzó luego de que se aprobara, como bien explicas tú, de forma expedita. Una ley que le otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, un permiso para explotar cobre por 20 años, prorrogables por otros 20, y con la posibilidad de extender el contrato hasta que termine la vida útil de la mina. El presidente Laurentino Cortizo ratificó la norma con celeridad y el contrato se confirmó a pesar de las numerosas críticas contra el proyecto y bueno, ya sabemos que hubo entonces un pronunciamiento por parte de la Corte por su inconstitucionalidad. Pero básicamente, ¿cuáles han sido las numerosas críticas? Ok, Gleis, te explico. El documento había sido aprobado a mediados o a finales, prácticamente el mes de octubre. Esta situación primero pasó por un proceso de análisis como lo pide la ley panameña. Se presentó esto a la Asamblea Nacional en la comisión dedicada a observar este asunto. Hubo mucha manifestación. En ese momento la comisión decidió no aprobarlo porque no tenía el aval, por lo menos de la mayoría. Se fue a una discusión, se hicieron los cambios y se presentó nuevamente ante la Asamblea, pero en esta ocasión no hubo esa participación ciudadana que permitiera el análisis o que se cumplieran con los detalles que se habían recomendado. El Ejecutivo no hizo caso a esto, lo llevó a las comisiones, fue aprobado entonces en tres debates en la Asamblea Nacional y se aprueba por parte de los diputados. 49 diputados son los que dan el sí a este documento y luego rápidamente el presidente de la República lo firma y aparece en Gaceta Oficial. Esta situación, esta decisión que se asume es lo que causa que la gente salga a manifestarse y a protestar en diversas organizaciones contra esto que se había asumido por parte del gobierno nacional. Incluso además de, bueno, en general la población y los afectados directamente por este contrato minero, ambientalistas también han reaccionado, ¿no? Porque todo esto estaría ocurriendo en lo que es considerado pues las minas más grandes, así lo abierto de Centroamérica, ¿es así? Sí, claro, te explico. Es que esto no es un tema que viene de ahora, sino viene desde 1997, bajo la administración del entonces presidente Ernesto Pérez Valladares. Se presenta una demanda de inconstitucionalidad en aquel entonces. Este documento no es declarado así, inconstitucional, hasta el 2017. Bajo la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela. En ese entonces, el pleno de la Corte Suprema de Justicia también declara en esa primera instancia, lo declara ilegal, este contrato entre el Estado y la empresa minera. Este documento, este fallo, lamentablemente fue ocultado y se presentaron también una serie de recursos legales para mantenerlo así de esta manera. Sale a la luz pública en diciembre de 2021. Y con esto, entonces, se empieza un proceso de negociación. Pese a toda esta situación, la acción que hacía la empresa minera Panamá era ilegal, basado en esta declaración de inconstitucionalidad del 2017. Esto es lo que ocurre y es lo que se denuncia acá en Panamá por parte de diversas organizaciones, pero el gobierno nacional decide entonces hacer una negociación en la administración del presidente Juan Carlos Varela en el 2016, un año antes o meses antes de esta declaración de ilegalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, firma o le da una extensión de 20 años de prórroga a la empresa, tomando en cuenta que, o por lo menos se omitió, que ya había una acción legal contra este contrato que se había firmado en 1997. Pese a eso, el presidente de ese entonces, Juan Carlos Varela, decide extenderle esa prórroga a 20 años, pero esto se debió caer cuando se declara ilegal en 2017. Y lamentablemente eso continuó hasta 2021 y se ignoró la ilegalidad del manejo de esta empresa. Sí, y contra la voluntad además, desconociendo la voluntad del pueblo. De hecho aquí, por ejemplo, estoy leyendo que la ambientalista Raiza Banfield habla de esto y dice que el tema del contrato minero desbordó un cerco mediático que existía también en el país sobre los problemas que experimentan las comunidades cercanas a la mina. La experta sostiene que la Facultad de Expropiación de Tierras contemplada en el contrato alertó a todo el país sobre el alcance que tendría esta concesión. La citamos, dijo el detonante final, fue la forma como se aprobó este contrato contra la voluntad del pueblo sin participación. Eso trajo toda esa insatisfacción que ya existía también, una insatisfacción que ya se ha expresado en las calles. Sí, correcto. Después de toda esta aprobación que hizo la Asamblea Nacional y que fue rubricada por parte del presidente de la República, Loretino Cortizo, causó ese descontento popular. Diversas organizaciones ambientalistas, grupos de jóvenes, y sobre todo una organización llamada Sal de las Redes, fue la que movió a todos estos jóvenes a participar de marchas y actividades para oponerse a esta decisión asumida por parte del Ejecutivo. Y luego se unieron otras organizaciones sindicales y esto causó también cierres viales en diferentes puntos del país que afectó la economía del país, específicamente en la región productiva de alimentos que es la provincia de Chiriquí, igualmente Boca del Toro, y esto causó una situación bastante compleja para esta región del país. Estas manifestaciones se han ido disminuyendo a lo largo de este debate que han tenido los magistrados y que hasta el día de ayer, entonces, se decide tomar la decisión de declarar esta ilegalidad de este contrato de ley entre el Estado y la empresa minera Panamá. ¿Cuánto representa esto para la economía de Panamá? Este contrato minero hubiese representado. ¿Cuánto representa, por ejemplo, la explotación minera para Panamá? Bueno, no te tengo una cifra ahora mismo, pero es una explotación millonaria. Digamos que esto se venía practicando de forma ilegal, desde 2017 a la fecha, y esto, imagínate, se generaba muchos millones de dólares. La empresa, creo que ya había invertido más de mil millones de dólares en activos aquí en el país. Así que en actividad esto representaba, sobre todo, para la región, donde se encuentra el desarrollo de esta empresa o explotación minera, que era en la provincia de Colón, en Donoso, que es donde se encuentra esta mina. Y ahí se desarrollaba la actividad y repercutía positivamente en la economía. También daba ingresos al Estado panameño, evidentemente, en tema de impuestos y regalías. Pero, lamentablemente, no se dieron los controles a una serie de violaciones que se destacaron en la diligencia que se hicieron de averiguación y que esto fue lo del sustento que se llevó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y al final, bueno, generó estas protestas, pero que también recogen un poco el malestar por otras razones, ¿no? Dentro de la gestión, sobre todo, después de la pandemia. Según lo entiende, ya para cerrar. Sí. Es que esto era un cúmulo de cosas y que, lamentablemente, con esta situación, allá había un descontento hacia el Gobierno Nacional, producto de todo lo que había pasado en la pandemia, una serie de denuncias sobre actos de corrupción, el manejo que ha tenido la gestión del presidente Cortizo fue, como quien dice, la gota que derramó el vaso de agua y causó esta presión social que se derivó en todo este tipo de manifestaciones y descontentos hacia la actual gestión gubernamental. Laís. Te agradezco mucho por la información que ha compartido Rafael. Rafael Antonio Ruiz es periodista de RPC Radio en Panamá, hablando, revisando la realidad de ese país dentro de un marco de protestas de hace más de un mes por este contrato polémico minero y, bueno, ya con la reacción de la Corte Suprema. Muchas gracias, Rafael. Seguiremos atentos a lo que pasa en ese país, en otros países, por supuesto, de la región y del mundo que, de una u otra manera, terminan incidiendo también. Y por eso hay que revisar esa geopolítica en general y política internacional, pues lo que pasa en cada una de esas naciones. En el caso de la geopolítica, además, hay que siempre hacer la observación que a veces ni la entendemos mucho, ¿no? Que hay unos intríngulos de la geopolítica que uno trata de revisar con analistas para entender hacia dónde van algunos países, bloques, etcétera, y en el medio uno sintiéndose de diversas maneras afectado por esas estrategias que muchas veces se desconocen. Son las 3 y 48. Música, en breve volveremos y ya regresaremos entonces para revisar el trabajo de las ONG, cómo impactan en el país justamente de la mano. Vamos a revisarlo con quienes representan una agrupación que abraza causas y de eso y más hablaremos en breve. Carlos Bauta interpreta